Zengarri El 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 La vida es el lugar de la tierra Y es el hogar de la tierra Y es el hogar de la tierra Y el hogar Que va a durar, que va a durar, que en la pena, que si curare un buen amulí, no hay si mara y volí. Que va a durar, que en la pena, que si curare un buen amulí, no hay si mara y volí. Que va a durar, que en la pena, que si curare un buen amulí, no hay si mara y volí. Que va a durar, que si curare un buen amulí, no hay si mara y volí. Que va a durar, que si mara y volí. Que va a durar, que si mara y volí. Que va a durar, que si curare un buen amulí. No hay si mara y volí.